Después volviste, pero en otra faceta de Rojo. Claro. Era el color del talento. Exacto. Y fuiste el coach desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, en base llama a la experiencia. Y compartir un poco de lo que se trató, de lo que nosotros vivimos como participantes en Rojo con los nuevos participantes. Claro. ¿Aquí se baila? ¿Tuviste mucho tiempo en programas de baile también? Claro, estuve en... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Recuerdo que hubo alguna en Chilevisión? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba ese de Chilevisión? Algo de sueño, bailo por un sueño. Bailando por un sueño, algo así. Y el otro, el típico, el de baile, que duró tantos años. No, me viajé. No me acuerdo. Pero el último fue a que se baila. Sí, el último fue a que se baila, que fue una temporada súper cortita que duró tres semanas. Y lo tomé porque yo llevaba mucho tiempo sin bailar, sin bailar profesionalmente. Y fue como un desafío personal, en ya como tirarme a la piscina y volver a retomar el training y ver cómo estaba. Y también yo dije, ya, esto me va a servir para impulsar mi academia, estar más activa con el tema de la danza y volver a encantarme con la... ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper bien, súper bien. Muy adolorida. Ah, sí, dos años pasan. Que me salió en barra. Yo me acuerdo que el primer día, los dos primeros días que tuvimos ensayos, al tercer día no me podía mover. La pandemia igual hizo lo suyo y no. Claro, o sea, yo estuve con pandemia, embarazada, después tuve la guagua. Igual empecé a hacer clases online de Zumba y dije que yo tengo que moverme de alguna forma. Y la empecé a hacer como para mí y después ya empecé a sumar mucha gente en mis clases. Y eso me ha ayudado bastante a pasar la pandemia, el encierro.